Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Allá en oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa, que jamás olvidaré. Quise arrancarla de su jardín florido, y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Allá en oriente, la región montañosa. Bueno, hoy nos acompaña Omara Portuondo, esta intérprete cubana, cantante, bolerista además, pero nos trae hoy esta hermosa interpretación, la rosa oriental, para todos nuestros oyentes. Muy bien, y con esta música cubana, nos vamos hoy con el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, con el doctor Felipe Fonseca, porque en este mes de septiembre comienzan ya las evaluaciones agropecuarias municipales. La importancia de esta evaluación en gran parte del territorio nacional, que se hace anualmente. Esta vez tiene dos etapas, por supuesto, y esta cobra valor importante, porque va a ser virtual. Va a ser a través del internet, debido a qué? A la pandemia. Por eso esta capacitación va a comenzar en Risaralda, en Córdoba y Tolima. El tema para ustedes hoy aquí en Tierra de Sueños. Agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Bienvenidos. Buenas cosechas. Bien, entonces le damos la bienvenida al señor Felipe Fonseca, decimos director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Doctor Fonseca, buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Yanelda, buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias, porque esta entidad, es el programa del cual vamos a hablar en el día de hoy, inició ya lo que tiene que ver con la capacitación, tanto en Risaralda, en Córdoba y en Tolima, para lo que es la operación de evaluaciones agropecuarias municipales. ¿En qué consiste? Porque esto es un tema, hay que decirlo un poco delicado y hay que entenderlo muy bien para tener claridad, sobre todo en el campo. ¿En qué consiste este programa de evaluaciones agropecuarias municipales, doctor Fonseca? Bueno, Yanelda, muchas gracias. Sí, esta información es muy importante porque en Colombia, desde 1972, se viene desarrollando una operación que consiste en una investigación de campo a nivel municipal. comúnmente se recurre a los consensos y a los acuerdos, digamos, de esos datos fundamentales que necesita el campo. Datos e información asociada, por ejemplo, a las áreas sembradas, a las áreas cosechadas, a la producción, a cuántas toneladas por hectárea se producen en el campo. Se registran cerca de 270 productos agropecuarios. Tenemos datos como el inventario pecuario, el inventario de sacrificio, datos de la institucionalidad y de la infraestructura agropecuaria. Comportamiento, por ejemplo, en los calendarios de siembra y los calendarios de cosecha. Es decir, cuáles son esos meses en donde nuestros cultivos transitorios se están sembrando y cuándo esperamos tener esas cosechas. En qué cantidades se recolecta información de precios del primer mercado. Es decir, cuáles son esos costos que tienen asociados determinados sistemas productivos, determinados cultivos. Y esta operación, pues en tiempos de confinamiento, que nos impide hacerlo en campo, que nos impide tener esos consensos que se hacían entonces, los estamos haciendo de manera virtual. Entonces, las capacitaciones que estamos haciendo, y te agradezco mucho el espacio, Yanenda, son precisamente dirigidas a las gobernaciones, las secretarias de Agricultura, a las UMATAS, a las alcaldías municipales, porque a través de unas aplicaciones virtuales, son, digamos, unos formularios digitales que se hacen y se pueden diligenciar desde el celular, desde una tableta, con acceso a internet, un portátil. Se van recolectando esos datos y así tener esa información, ese comportamiento histórico, garantizar esa serie histórica que desde hace casi 50 años el país viene recogiendo de manera ininterrumpida. Lo que usted acaba de decir, doctor Fonseca, es importantísimo. Por primera vez, ustedes lo van a hacer de manera virtual. Por eso están impulsando este tipo de capacitaciones a través de gobernaciones, alcaldías y demás, para recoger este importante, digámoslo como inventario, porque es como un inventario, como lo acaba de decir usted, de todas estas prioridades del campo, ¿no? ¿Va a ser difícil, complejo? Pues tenemos un gran desafío, pero a la vez esto representa una gran oportunidad para mejorar precisamente estas operaciones que en el pasado dedicaban unos recursos también operativos, en organización de reuniones presenciales, que implicaban unos costos en los desplazamientos, tanto de los funcionarios locales, de las alcaldías, y recurríamos a unas instancias absolutamente legítimas, como los consejos municipales de desarrollo rural o a los consejos a nivel departamental. Pero haciendo uso de estas tecnologías, pues tenemos la posibilidad de hacer operaciones mucho más eficientes, más económicas, por supuesto, y además más oportunas, porque nuestra gran promesa del servicio, como es denominada, digamos, nuestro objetivo este año, es que a final de 2020 tengamos esa serie recogida tanto de 2019 como de 2020. La operación, digamos, se desarrolla especialmente en los últimos cuatro meses del año, a partir de septiembre, porque los semestres agropecuarios, los semestres, digamos, los ciclos agrícolas en el campo van entre marzo y agosto, y septiembre y febrero. De manera que, terminando este mes, ya podemos averiguar cómo se comportaron en el año esos cultivos transitorios principalmente, y de paso recogemos lo que ha sido el comportamiento y el desempeño del sector en los municipios durante el 2020. Bueno, entonces, deseamos que este tema hay que cogerlo un poco con pinzas para darle claridad a nuestros oyentes. Luego de que ustedes logren estos inventarios de pecuarios, o de sacrificio, de cosecha, de siembra y demás, ¿qué hacen con toda esa información? Bueno, muy bien, eso también es supremamente importante. La información que se recoge de manera virtual a través de sus formularios digitales se empieza a reportar desde todos los municipios y alimenta un sistema de información, un tablero de control que nos permite ir reportando y publicando, disponiendo esta información tan importante, porque además, Yanelda, la importancia de esta serie histórica de conocer cuál es el área sembrada, el área cosechada, cuáles son los volúmenes, las toneladas de producción agropecuaria, son además una fuente de información para las distintas entidades departamentales, para la formulación de sus planes de desarrollo, para la formulación o ajuste de los planes de ordenamiento territorial. También nos permiten definir, aproximarnos al aporte del sector agropecuario, el Producto Interno Bruto y distintas, digamos, innumerables investigaciones, estudios que se hacen en la ruralidad. Por eso la importancia de estas capacitaciones, porque yo creo que de las oportunidades que nos ofrece el confinamiento, de las lecciones aprendidas, es el impulso precisamente a esa revolución tecnológica en materia del uso y apropiación de tecnologías de la información. ¿Podría variar un poco la recolección de esta información en relación con lo que se ha hecho presencial? ¿Podría tener algún, no digamos margen de error, pero sí algún cambio, cree usted, doctor Fonseca? Bueno, lo que estamos previendo, Yanelda, eso, digamos, conviene aclararlo, porque como tenemos unas series históricas y unas tendencias, unos comportamientos en determinadas cifras, por ejemplo, vemos la tendencia en el incremento de áreas sembradas o el aumento en la producción de algunos sistemas productivos o, por ejemplo, cómo se ha venido comportando el rendimiento de algunas actividades en el campo, pues tenemos una mesa de ayuda que va a ayudar y acompañar en esa recolección a aclarar algunas dudas, a darle, digamos, asistencia técnica en el diligenciamiento de esta información, como también expertos y profesionales, digamos, en estadísticas agropecuarias que van, en todo caso, revisando la consistencia y la coherencia de esa información. En todo caso, pues las alcaldías y las gobernaciones también validan esa información, ¿no?, porque son ellos precisamente quienes están a cargo de ese diligenciamiento. Entonces, en esta segunda etapa, nos decía usted, para ir haciendo claridad, de la recolección de toda esta información, de esta evaluación, comienza ahorita en septiembre y va hasta noviembre. ¿Y tienen ustedes que recorrer todos los municipios del país, todos sus 32 departamentos, para diligenciar este formulario? Así es. Y no solamente las alcaldías municipales y las secretarías de Agricultura Departamental, sino también acudimos a otras fuentes de información, como son las federaciones, los gremios. Ellos tienen una serie, un conjunto de registros administrativos. Tenemos datos también del ICA, acerca de inventarios. De manera que hay siempre otras fuentes alternativas que nos permiten complementar y mejorar la información que podemos capturar. Y es importante también mencionar que toda esta información, la Unidad de Tanificación Rural Agropecuaria, tiene dos mecanismos para su consulta, a través de los cuales se pueden, digamos, consultar y se pueden descargar, se pueden visualizar esos registros del comportamiento, de esos datos históricos, que son dos plataformas. Una plataforma para conocer los mapas, para ver esa cartografía, la información que llamamos georreferenciada, a través del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, el CIPRA. Qué muy fácil, si se busca en Google CIPRA, inmediatamente les sale esta importante herramienta del sector agropecuario. Y por otro lado, otra de las que están muy familiarizados en el campo, que están familiarizados nuestros productores, nuestros campesinos, es Agronet. En Agronet están las estadísticas. Es como si fuéramos, digamos, como un DANE del sector agropecuario, pero aquí muy bien lo que se hace es alojar esos registros, nos permite consultar esas cifras históricas, y allí mismo, a final de año, vamos a tener en esos dos formatos, en formato de mapas, en formato de consultas espaciales, de navegación, digamos, virtual, en el CIPRA, y por el otro lado, las estadísticas en Agronet. Estas evaluaciones agropecuarias municipales, sin lugar a dudas, van a ser históricas, creo yo, doctor Fonseca, van a ser importantes, porque por primera vez se va a probar también esta tecnología en medio de esta pandemia, y supone uno que se quedará así. Yo creo, y ya te lo decía Yanelda, me parece que de estas grandes crisis, de estas grandes coyunturas, surgen también grandes oportunidades, y estamos haciendo del confinamiento, de la pandemia, una oportunidad para impulsar esta apropiación de tecnologías, el uso de estas herramientas que nos permite optimizar los recursos públicos, recopilar, digamos, obtener de manera oportuna, en el momento en el que ocurren los distintos fenómenos, tener esa dinámica en la recopilación de la información que ofrezca, además, una difusión continua en la producción de esta información, de manera que esa es nuestra gran meta, tener una mayor eficiencia, una mayor oportunidad en conseguir la información y entregarla a sí misma. Muy complejo, pero sabemos que ustedes están haciendo su trabajo importante para conocer lo que a futuro serán esas políticas públicas para el campo, a través de todas estas informaciones, todas estas evaluaciones agropecuarias que comienzan ustedes ya prácticamente en este mes de septiembre. pues doctor Fonseca, muchísimas gracias, doctor Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, que está por supuesto adscrita al Ministerio de Agricultura. Muchísima suerte y esperamos tener aquí los resultados. Así espero. Muchas gracias, Daniela, por este importante espacio. Saludo a los oyentes en este día y hablaremos más adelante de los resultados, qué estadísticas y cómo se ha comportado la producción agropecuaria en nuestro país. Sobre todo en esta época de pandemia, esto es RCN Radio, Tierra de Sueños. Muy bien, saludamos a esta hora a nuestros oyentes que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373. Saludo para don Manuel Plaza, él está en San Pelayo, en el hermoso departamento de Córdoba. Dice, buenos días, Yanelda, gracias por sus maravillosas madrugadas y hablar siempre del campo y sus manejos, gracias a usted. Y también saludamos a don Robinson Arrieta, él está en Corozal, en el departamento de Sucre. Dice, yo soy agrónomo desde Corozal, Sucre, les reporto Sintonía. Gracias, don Robinson. Agradecemos, por supuesto, también el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Angie Cárdenas, a nuestra productora general y como siempre a Mauricio Amador en la parte técnica y sonora. Esta música que escuchan ustedes es su selección personal. Esto es RCN Radio, Tierra de Sueños. Y vamos ya con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Tierra de Sueños.